La historia de la Viloja A salvo en su aldea, el lugar donde viven, están los famosos pitufos que tanto sonríen. Están Papá Pitufo, nuestro líder sin igual, y la dulce pitufina querida en todo el lugar. Manitas, goloso o bromista, son algunos del montón. Nos llevaría horas nombrar a cada pitufo azulón. Pero lejos de la aldea donde ninguno se adentra, vive un vecino en una choza mugrienta. Así es, hablamos de un brujo vestido de negro que vive solo con su gato y su arenero. Combina su capa con unas botas horribles y rojas, y Sastre dice que son feas, como pocas. Me refiero a Gargamel, aunque cualquiera lo imaginara. Le pitufaría el cogote si a su cabeza alcanzara. Está obsesionado, tiene un único sueño. Pitufara a los pitufos y di una gema a ser el dueño. Esta vez ha pitufado de un libro despiadado. Un hechizo que hace crecer peras en un cañizo. Eh, no, peras no. Eh, un momento. Hace crecer una planta mítica, venenosa y peligrosa. ¡Sí, eso es! Y así pitufó utilizando antiguas escrituras. Una planta peligrosa. Y estas son sus andaduras. Papá Pitufo está angustiado. Hay algo que va muy mal. Desaparecen pitufos y los tenemos que encontrar. ¡Ah! ¡Ahí estás, fortachón! Hola, papá Pitufo. Manitas me dijo que viniera a verte. Me ha cargado con esta máquina tan rara a la espalda. La llama Pitufumigador. ¡Sí! Es un invento pitufléndido. Con él podrás curar todas las plantas contaminadas que ha pitufado la aldea. Y puede que pitufara algunos de los pitufos que han desaparecido. Eso espero. Aunque Manitas me ha dicho que a la máquina le hace falta un depósito. Pues para eso has venido. Sin el depósito, el Pitufumigador no hará gran cosa. El depósito es una flor que he estado estudiando. La pitufarás un poco más adelante, por ese camino. Yo diría que ha desarrollado inmunidad a la infección. ¿Crees que podría ser la solución al problema? Espero que sí. Por cierto, hablando del Pitufumigador, tienes el honor de ser el primero en pitufar este nuevo invento. Pero quiero estar seguro de que sigues en forma con ese armatoste en la espalda. Yo soy el Pitufo más fuerte, papá Pitufo. Con o sin el Pitufumigador. Pero bueno, puedo practicar un poco con él si lo pitufas necesario. Me quedaría más tranquilo, fortachón. Toda precaución es poca. He pitufado un pequeño circuito. Venga, a entrenar. Tienes que llegar hasta el granjero. Está pitufando al lado del río. Hay que asegurarse de que puedes moverte bien con el Pitufumigador puesto antes de pitufar adelante. Por todos los pitufos, pero si eres tú, fortachón. Papá Pitufo me pidió que te hiciera una prueba para ver si puedes pitufar bien la misión. Ya, ya lo sé, granjero. ¿Qué tengo que hacer? Pitufa la vista y mira ahí arriba, en lo alto del acantilado. Deberían pitufarte bien. Ahí arriba, es pitufina. Es tan pitufante. Muy bien, es hora de saltar. Vaya, hay más hierba contaminada. Qué ganas de curarla. Pitufando. ¿Ese es su circuito de salto? Puedo pitufarlo con las manos a la espalda. Buenas, fortachón. ¿Qué andas pitufando por aquí? Estoy buscando una flor extraña que se supone que servirá para pitufar toda la contaminación. ¡Oh, sí! Papá Pitufo nos dijo que te iba a preparar un pequeño desafío. Me han dicho que tienes que probar el nuevo invento de manitas, ¿no? Sí, el pitufumigador. Estoy aprendiendo a usarla. Estoy pitufando lo mejor que puedo para cogerle el tranquillo. Pues mejor que sigas practicando, porque vas a tener que saltar ese río de ahí. Cuidado, no vayas a pitufarte al agua. No pasa nada, sé nadar. Claro, no lo dudo, fortachón. Pero si te pitufas al agua, el peso del pitufumigador podría pitufarte hasta el fondo. Y sería el fin de tus pituferías. Ah, pues sí, tendré cuidado. ¡Yaupa! ¡Ahí! ¡Ahí está la flor! ¡Seguro que es esa! No parece que esté en mal estado. Debe de ser inmune. Debería ser capaz de saltar sobre esa gran seta para llegar ahí arriba. ¡Por fin! ¡La aldea! Estoy impaciente por enseñarles a todos la flor. Seguro que les levanta el ánimo. ¡Yaupa! ¡Vale! Veo la flor a lo lejos. Tengo que seguir. ¡Genial! ¡Ja, ja! Me encanta saltar. No hay mejor forma de pitufarse en forma. Será mejor que me asegure de no caer. ¡Pitu, salto! ¡Aupa! ¡Ya tengo la flor! ¡Misión cumplida! Soy el mejor, incluso con el pitufumigador este a la espalda. Vale, ya es hora de pitufarme de vuelta hasta la aldea. Tengo que pitufarles esta flor a papá pitufo y manitas. ¡Y rápido! ¡Y rápido! ¡Hola! ¡Como pitufa! ¡Yaupa! Manitas, aquí está la flor mágica que papá pitufo me dijo que te pitufase. ¡Gracias, portachón! Al fin puedo darle el toque final a mi pitufumigador. ¿Seguro que funcionará, manitas? Ya lo creo, papá pitufo. ¡Menuda sorpresa te vas a llevar! Con esto ya le podemos decir adiós a esa contaminación. Podrás llegar a todas las zonas de la aldea a las que antes no podías. Más vale que la sorpresa sea buena, manitas. Recuerda lo que pasó cuando construiste aquellos robots. Portachón está en lo cierto, manitas. A veces los inventos se te pitufan de las manos. Bah, no seáis tan pesimistas. El pitufumigador es mi mayor invento. Y el más efectivo. Lo juro por mi birrete. Me muero de ganas de verlo funcionar, manitas. Tenemos que pitufarnos de esa contaminación de una vez por todas. Pitúfame un par de minutos para que le ponga el depósito a la pitufumigadora. ¡Suscríbete al canal!